Antes de comenzar con este vídeo, solo quería recordarte que si no estás suscrito, te suscribas ya y actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que se suba un nuevo vídeo de la serie y así estés al tanto de todos los secretos y todo lo que está pasando en esta loca comunidad. Y hola Dioses, ¿qué tal cuesta? Y bienvenidos, un día más a la dimensión oscura. Iba a decir la comunidad, pero no, estamos exiliados. Pero pronto volveremos para asesinar a Corner. Y bueno, como siempre... Oye, oye. ¿Qué pasa? ¿Qué haces otra vez hablando tú solo? Ven aquí a bailar. Vamos a matar a Corner. ¡Ah! ¡Uh! Vamos a matar a Corner. Vamos a matar a Corner. Corner va a morir. ¡Espera, espera, espera! ¿Qué? 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 Eso de matar está mal. Tenemos que bailar, pero en plan triste. Vamos a... Eh... Roberto, to, 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 to. Mira, Roberto. Roberto, mira lo que tengo aquí. Mira lo que tengo aquí. Toma, Roberto. Corre, corre, Roberto. ¡Ah! Pelotita. Oye, pero... ¿No lo has hecho a la Contesa? Tú eres... Eso te iba a decir. Tú eres consciente de que este es nuestro nuevo jefe, ¿no? No es jefa. Es nuestra jefa. Es nuestra jefa. Y mira cómo se pierde por un par de pelotas. Eso no importa. Tenemos que hacer a pie justicia todo lo que diga. ¿Eh? ¿Has visto cómo se pierde por un par de pelotas? ¿Eh? No importa. No importa. Tenemos que hacer lo que diga igualmente. Oye, Condesa. Veníte para acá. Condesa, ven, ven. Yo tengo más pelotas. Mira, mira. ¡Pelotita, pelotita! Tengo dos regalos para ti. Primero, mira lo que he encontrado, Condesa. Esto es para que nos castigues cuando nos portemos mal. Mira. ¡Pum! Toma. ¡Oh, no! ¡Dame, dame, dame, dame! Un regalo. Y ahora he preparado una cosa súper especial porque me gustaría... ¡No, Condesa, cuidado! Me gustaría ponerte bien guapa, ¿vale? Para que estés siempre... Esta es mejor. ¡Oh! Pues sí, me gustaba más esa. Pero bueno, ya a lo he hecho pecho. Toma, Condesita. Un regalo. De mí para tú. ¡Disfrútalo! ¡Disfrútalo! ¡A ver qué tal te queda! ¡Póntelo, póntelo, póntelo! ¡No, no, no! Te voy a vestir. Ah, se va el probador. Claro, se desnuda aquí, pero para vestirse se esconde. Te has dado cuenta, ¿no? ¡Uy! 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 ¡Adiós! ¡Espérate! ¡Yo pasa! ¡Uaa! Yo pensaba que era dulce y elegante el vestir. Me he equivocado, creo, ¿eh? Eso es demasiado... Ahora, ahora sí que da respeto. Te queda súper épico, Condesa. ¡A su orden! ¡Condesa, mande! ¡Ay, Condesa, ayuda! ¡Yo lo mataré! ¡Condesa! Ya está, ya está. Ya está, ya está. Ya está, ya está. ¿Ya está, la cacha? ¿Condesa? Minecraft, Fran, into a problema. ¡Calla! ¡Ha desaparecido! ¡Se puede teletransportar y todo! Madre mía, los poderes ocultos de la Condesa. Cada día mejora más. ¡Oh, Dios mío, Condesa! ¡Condesa! ¡No, no, 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 pero allá dónde está! ¡Eh, que ruido de nuevo! ¡Hola! ¡Mira, ha vuelto a aparecer! ¡Estáis quemando, ¿verdad? Diréis, ¿cómo ha hecho eso? ¡Ya asustado! Pensaba que te había ido, dinosaurio. ¿Cómo has hecho eso, Condesa? ¡Ay, tranquilo, tranquilo, señor verde! ¡Todo estará bien! ¡Han sido poderes telemáticos de la Confleza! Confleza, quiero ver si esa armadura te da otro tipo de poderes como sinéptico. A ver, ¡pelotita! ¡Ah, pelotita! ¡Pelotita! ¡Ah, no! ¡Tenía de la pelotita! Para ello que tampoco ha cambiado mucho su personaje. Parece que ahí sigue. ¡Condesilla! Oye, vamos a ver abajo al guasimodo este que estaba aquí. ¿Cómo se llamaba el señor verde? ¿Cosimodo? El marón dandy. Eso, el cocodrilo dandy. Vamos abajo por el cocodrilo dandy. ¡Algo me ha pegado! ¿Y a mí? ¡Condesa! ¡Condesa, mira qué educado soy mis padres, que me dieron una buena educación. Las damas primero, por favor. ¡Eh, señor verde! ¡Maleducao! ¡Eh! Para comprobar que no hubiera peligro para la condesa. Vale, vale. Me parece correcto. A ver, vamos a hablar aquí con el varón dandy este porque ya hay que intentar que nos vayamos de esta dimensión, ¿no? Y habrá que planear la huida. ¡Hola! Te habla la conflesa. ¡Hola! ¡F de los vampiros! ¿Cómo está? ¡Jefa, jefa! Eso. El varón está obligado a contestarte y a obedecer tus órdenes también porque tiene un título nobiliario más grande. ¡Exacto! ¡Condesa! ¡A la baba o sea la condesa! No, no, no. ¡A la baba! ¡A la baba! ¡A la baba! ¿Dandy? ¿Qué es lo que pasa? ¡Oh, el amigo! ¿Pero por qué me trae a un tío disfrazado de señora? ¡Oh, el amigo! ¡Oh, el amigo! ¡Oh, el amigo! ¡Oh, el amigo! ¡Vamos a matarlo! ¡Lo matamos! ¡Condesa! ¡Condesa, da la señal! ¡Da la señal! ¡Opa! ¡Mátadlo ya! ¡Mátadlo ya! ¡No, no! ¡Es broma, pa! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Yo estoy a punto de... ¡Lo reviento, eh, condesa! ¡Por ti lo que sea, guapa! ¡Escúchame! ¡Fling to Clyde! ¡O George Michael! Bueno, no lo sé... ¡Puedes llamarlo como quieras! ¡Ahora es tu cierre! No sé, estoy imitando su manera de hablar. Creo que así nos entiende mejor. ¡Pruébalo con Flesa! ¡Voy a hablar en tu idioma! Hola, he venido desde el más allá para hablar contigo, cara de ojete. Soy Don Dujero. Lo siento, pero no te entiendo bien. Cabeza de almendra. ¡Hala, lo que te ha dicho! Oye, espera, espera. ¡Mírame bien! ¡Con Flesa! Que si no, no salimos de esta dimensión nunca. Yo te respeto mucho, pero te tomo el relevo, si no te importa. ¡Te doy permisos para hablar! ¡Gracias! ¡Gracias, con Flesa! ¡Gracias! Agradecido. ¡Necesitas una cita! ¡Ah, cierto! ¡Toma! ¡Venga, con Flesa! ¡A jugar! ¡Varon Dandy, aprovecha que esto le... Le tienen que tener un ratillo. Escucha, que queremos ya salir de esta dimensión y el señor verde te va a decir cuándo tienes que aparecer para ayudarnos con tu ejército porque lo prometiste y tienes que cumplir. ¡Toma! ¡Peletita! 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 ¡Dandy, amigo, espabila! ¡Puede mi palabra! Si no me interrumpís cuando hablo. ¡Vale, vale! ¡Ok! Ese respeto, ese respeto a los guardianes de la condesa, ¿eh? ¡Eso, eso! ¡Que somos ahora poderosos! ¡Soy nivel 4! ¡Madre mía! ¡No sabía yo que ese podía ser tan...! ¡Ay, qué hartito me tenés! Oye, cómo desespera, ¿no? Es lo que... Si esperas que... ¡El ejército ya está preparado! ¡Bien! Ahora, solo necesito que la condesa, o este ser que se hace pasar por la condesa, abra el portal. ¡Es la condesa, de verdad! ¡Es la condesa! ¡Es la condesa! ¡Tiene una corona! ¡Condesa, vente! ¡Ah, es que la he perdido! ¡Es que... ¿Cómo que la has perdido? ¡¿Cómo?! ¡Es broma! ¡Os habéis asustado! ¡Claro! Si no, no serías la conflesa de cagasangre. ¡No te la voy a enseñar, que me la robas! ¡Oh! ¿Tú quieres que yo te la enseñe? ¡Oh! ¡Sí! ¡Eh! ¡Me refería a la pelotita! ¡Pelotita! 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 ¡Vale, señor verde! Entonces, eh... Bueno, ¿qué te decimos? Y si nos esperas en la plataforma de la cagasangre de la anterior condesa, que ahí es donde va a generar el portal nuestra... Bueno, nuestro ser, nuestro jefe, jefa. Esto. Yo qué sé. Eso. Eso. Y ahí nos vemos. ¿Nos podemos ver en un rato ahí junto a tu ejército, por favor? Muy bien. Yo lo prepararé todo y estaré esperándoos allí. ¡Esperemos que no nos falles, eh! ¡Eeeh! 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 ¡O te matamos! Tómate un caramelito de menta que te falte el aire. Mira quién habla. Le dijo la sartén al caso. Oye, señor verde. Palafraseándote. ¿Sabes de qué es hora? ¿De qué? ¡De volver a casa! ¡Uh! Condesa, ya tienes el ejército preparado. ¡Condesa, mira! ¡Mira, condesa! Pero, de... Deja de perrear, condesa. Estoy perreando porque es mi baile. ¡De la guerra! Condesa, pero has visto qué pedazo de cacho de trozo de ejército tienes montado ahí para llevarnos al... ¡A la guerra! ¡A por córner! ¡Vamos, sí, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh! Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Me siento intimidado, tío. Pero, ¿qué está pasando aquí? Podéis seguir a los vuestros. No hace falta que hay todos mirándonos, ¿vale? ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Me da mal rollo! ¿Cómo nos miran? ¡Voy a hablar! ¡Voy a decir unas palabras! ¡Sí, condesa! ¡Dale, condesa! ¡Pequeño ejército! ¡Es grande! ¡Me presento! ¡Soy la conflesa de todos vosotros! ¡Ay, Dios! ¡La condesa, condesa! ¡La valía, la valía! ¡Ah, ah! ¡Perdón, perdón, perdón, condesa! ¡Ay, perdón, condesa! ¡No me interrumpáis! ¡Que haga sangre, lo siento! ¡Caraculo! A ver, como iba diciendo... ¡Yo soy vuestro líder! ¡Vuestra! ¡Vuestra líder, la jefa! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Ay, ay, eso! ¡Lo siento! ¡No habrá una tercera! ¡Lo siento, lo siento! ¡O me obedecéis! ¡O os daré una foto en el culo! ¿Lo entendéis? ¡Eso, muy bien, condesa! ¡No, que a lo mejor les gusta y después acabas con todos estos, ya sabes, como a ti te gustan! ¡Es verdad! ¡Pues si no me obedecéis, no tendréis azote en el culo! ¡Entendido! ¡Cuidado, que no pierdas el aboguese! ¡Me gusta la amenaza! ¡Conflesa! ¡Muy bien! ¡O sea, que le están calados! ¡Mírale en la mirada! ¡Tienen miedo! ¡Te tienes miedo, conflesa! ¡Te lo cargaste! ¡Bien! ¡Buena esa! ¡Buena esa! ¡Oye! ¿Quién va a ser el primero en pasar por la... ¡Condesa! ¡Yo! ¡Adiós, amigos! ¡Usted primero! ¡Pera, yo te lo abro, conflesa, que te veo un poco... ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡No sé, no sé! ¡Y si no vuelvo luego! ¡Condesa! ¡Si ves a alguien, grita por la rendija! ¡Mira! ¡Grita por la rendija! ¡Oh! ¡Oh! ¡Brocita! 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 Espérate, vamos a hablarle ahora que no está la condesa por lo menos, vamos a hablarle al Baron Dandy y nos vamos a decir, oye, Baron Dandy, da igual que los contextos que no, sabemos que tienes alma, pero por favor, no te traigas al ejército hasta que sea viernes, hasta el viernes, por lo menos. Hasta el viernes, sí, yo creo que el viernes podemos tener. El viernes, el viernes te trae el ejército, nosotros lo escondemos a todos los ejércitos y el sábado te queremos acorrer, ¿vale? ¡Va a morir! Solo vete eso. Pues vete tú, yo voy el último, no te preocupes, yo me quedo aquí. ¿Seguro? ¡Seguro, seguro! Oye, haber mandado a Roberto bien, pero ahora tengo que ir yo y no sabemos lo que hay a otro lado del portal. Si es de día, avisa antes de que se cierre el portal. Vale, lo intentaré, te gritaré mientras me aso el... ¡El trasero! Creo que es de día. Es de día. Es de día porque el portal se cierra. ¡Ay, Dios! O a lo mejor yo no tengo el suficiente poder como la conflesa y por eso no lo puedo mantener abierto. Lo voy a volver a intentar. A ver si consigo... Inténtalo otra vez. Si lo consigo. ¿Por qué han salido árboles rojos por todas partes? ¿Dónde estamos? Que casi me muero, que el contacto con el sol ha sido horrible. Es la primera vez que lo experimento en mi piel. ¿Dónde está esa casa? Estabas aquí encerrado. Sí, tenía miedo del sol porque es que no me he puesto crema solar. ¡Con fleza que te muere! ¡Que te quema! ¡Ay, ay, hay que protegerla! ¡Un besito! ¡Mua, mua! ¡Cornita de rana! ¡Si no te cura hoy, te cura mañana! ¡Yo te revivo! ¡Revíela, con fleza! ¡Revíela, revíela! ¡No, no! ¡Revíela, con fleza tú! ¡Voy, voy, voy! ¡Con fleza, te revivo! ¡Me estoy muriendo! ¡Arriba, con fleza, arriba! ¡Que la fleza, con fleza, exijo un castigo inmediato para este vampiro! ¡Ha sido sin querer, ha sido sin querer! ¡Eh, cállate! Vale. ¡Cuando hablo, no te callas! Vale, vale, lo siento. Tu castigo será decirle algo bonito al señor verde. ¡Oh, qué castigo! Espera, voy. Pero en modo canción. Señor verde, es usted el amo de mi corazón. Mi culito le pertenece, pero no lo quiera ser suyo. Me gustaría convertirme en el mástil. Bueno, que usted sea el mástil de la bandera de mi Japón. ¡Tiri, tiri, tiri! Vale, ya puede parar. Ya, ya, ya. ¿Ya? Suficiente castigo, ¿no? Oh, sí. Mira cómo se mueve. ¡Mira cómo se mueve! Oh, yeah. ¿Te ha gustado, no? ¿Te ha gustado? Oye, vamos a movernos de árbol en árbol si es que encontramos alguno, porque aquí no hay muchos, ¿eh? ¿Pero dónde está nuestra casa? No tengo ni idea. Pues está para allá, pero hay que atravesar una zona de montaña donde no hay ningún árbol. ¡A por ahí, dos, espartanos! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le va! ¡Pero que son cazavampiros! ¡Con flecha! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hacemos? Esto es misión imposible. Vamos a ver este árbol. ¡Corre, corre, corre con la condesa! ¡Condesa! Te sigo, te sigo, pero tengo muy poca vida. ¡Ay! Vamos allá al siguiente árbol rojo. ¿Vale? Todos juntos. A la de tres. ¡Una! ¡Dos! ¡Uf! ¡Tres! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está haciendo una misión un poco imposible! ¡No nos pegarán estos chicos! ¡No, ya, ya! ¡No les peguen a esta gente! ¡No les vayáis a pegar a esta gente! ¡Vale! ¡Tengo nausea y mareo! ¡¿Te pego?! ¡No, no, no! ¡Con flecha, por favor! ¡Vale! ¿Estáis listos para continuar? ¡Sí! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¡Seguidme, seguidme! ¡Corre, corre! ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡No! ¡Con flecha, corre! ¡Llegamos, llegamos! ¡He llegado! ¡Llegamos, llegamos, llegamos, llegamos! ¡Ay, ay! ¡Ay, tengo miedo, chicos! ¡Protegedme! ¿Sabes hacia dónde está nuestra casa? Aquí pasa árboles, aquí pasa árboles Oye, señor Verde, señor Verde, tengo una duda ¿Qué? ¿En el agua nos quemamos? En el agua no da debilidad, no nos quemamos Pero sí que nos quemamos también Pero ¿cómo es posible? Si el agua no... No, porque nos da el sol y nos mata el sol No que nos queme, sino que nos mata ¡Eso no tiene lógica científica! ¡Vamos! ¡Al siguiente árbol, rápido! Oye, me acaba de sorprender la conflesa Hablando de lógica científica No sabía que eras tan intelectual Oye, yo soy muy intelectual Con flesa, que eres muy intelectual Yo soy muy inteligente A ver, señor Verde, la prueba de fuego ¡Mira, condesa! ¡Pelotita! ¡Oh! ¡Pelotita! ¡Pelotita! ¿Qué? ¿No se puede morir la condesa? Se la tiró al árbol, se la tiró al árbol ¡Más pelotita, por favor! ¡Más pelotita! ¡Quiero una pelotita! ¡Es nuestro juego! ¡Siguiente, siguiente! ¡Debajo de este árbol también! Pero esto está siendo un poco... Espera, ¿y si vamos volando de árbol a árbol, ahora que lo pienso? No podemos porque de día, de día no podemos volar ¡Ah, que de día tampoco podemos volar! De día no podemos volar tampoco ¡Señor Verde! ¡Silancio! ¡Silancio! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con flesa? Mirad, mirad, sígueme, sígueme ¿A dónde va? No, no, no Pero es una orden directa, tenemos que acatarla Hay que obedecer a la Condesa ¡Condesa, ¿qué pasa? ¿Aquí qué hay ahí? Son como minerales ¡Me muero, me muero! No, no, no No, no, no No te puedes acercar ahí ¿Por qué? ¿Qué es eso? Porque su vida peligra Señor Verde, necesito sangre, por favor O con flesa A mí me queda muy poca sangre He estado gastándola mientras hemos estado ahí dentro de la dimensión No tengo nada de sangre, gracias ¡Yo te doy un poco! Eh, mejor no No, no quiero saber Como tú capaz que me la echas dentro de la boca Como a los bebés de los pollitos No, no, no Sangre regurgitada no quiero ¿Estás seguro? Sí, segurísimo Chicos Síganme Vamos, rápido Te seguimos, señor Verde Llévanos hasta la casa, por favor Que no sabemos dónde estamos Vamos, vamos, vamos De árbol en árbol De árbol en árbol De árbol en árbol Madre mía, vamos tomando ritmo, eh ¡Vamos, vamos! ¡Las veo las casas! ¡Las veo las casas! ¡Las veo! ¡Las veo! Estamos cerca, estamos cerca Solamente tenemos que atravesar este bosque Estamos llegando Vale Uf, ahora viene un tramo muy largo Vale, cruzar este... Este... ¡No! ¡Qué valiente! ¡No! Me quemo, me quemo, me quemo Ay, no, no, no recibimos daño en el agua ¡Lo sabía! ¿Cómo que no recibimos daño? Sí recibimos daño en el agua A mí no me ha quitado vida ¿Tú sí? Porque hemos llegado a tiempo Hemos llegado a tiempo Ah, vale Vamos por el bosque Vamos por el bosque Eh, Conflesa, ¿dónde está? ¡Conflesa! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¿Será fiego el caraculo? ¡Siguemos! ¡Esima que me preocupo por ti! Eh, no te disparan Creo que estamos cerca de la cola Donde estaba la condesa secuestrada ¡Silencio! Sí Nadie puede saber que estamos aquí Eh, es verdad, es cierto No nos pueden pillar Vamos a entrar directamente A nuestras respectivas bases Y preparamos el ataque del sábado, ¿vale? Oye, pero señor Verde ¿Crees que le habrá quedado suficientemente claro Al conde, al cocotrilo dandy ese Lo que queríamos? ¿Cuándo debe de aparecer con el ejército? Bueno, y si no Podríamos hacer una cosa ¿Qué cosa? Y si Y si Te haces unos calderos Uh Te haces unos calderos Lo pillo Y Atraviesas un día O sea, una noche Un rift Pones un calder allí Y ya podremos entrar y salir de allí Cuando nosotros queramos Y poder hablar Bueno, aunque aquel es medio autista Nos contesta cuando le da la gana Pero podríamos hablar con él Y comunicarnos y decirle ¿Cuándo tiene que venir? Bueno, espera Pero nosotros no tenemos poder para ello El único que puede hablar con él es ¡Ah! La cagasanga ¡El tan poderoso condeso! Pero te tendrías que llevar a la condesa A para... ¡Oh! ¿Me tengo que ir con la condesa? Sí Eh, condesa Bueno, tú das las órdenes Lo que tú digas ¿Te tengo que seguir? ¿O cómo? Tú te vienes ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! ¡Eh! ¡Señor Fede! Tú, tú, que te nos... ¡Es en mi casa! Bueno, lo que queda de ella ¡Es mi casa! ¡Vamos, vamos! ¡Mi altar de los dioses! No voy a llegar Chicos Espero volver a veros ¡Con flecha aquí! Antes del ataque, ¿vale? ¡Vale, señor! ¡Señor Verde! Vamos a planearlo todo Con los señores oscuros Con el tegaculín Ya hablamos ¡Hasta luego! ¡Adiós, señor Verde! ¡Adiós, jefe! ¡Pero que tú eres la jefa ahora! ¡Auxia, es verdad! ¡Adiós, pringao! ¡Rooberto! ¿Qué te pasa con flecha? ¿Cada sangre? ¿Qué pasa? ¡Así te ponemos tú ¡Si no me obedeces! ¡Porque soy! ¡El jefe! ¡El líder! ¡No! ¡Eres la jefa! ¡La líder! ¡Eres mi ama! ¡No, no, no! Lo único que tengo de femenino es la lefa ¡Eeeh! 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 ¡Mira, una pelotita! ¡Pelotita! 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 ¡Toma! ¡Tremazo! ¡Jefa! ¿Cómo quieres que te llames? Te puedo llamar mi ama ¿Quieres ser mi ama? ¡Amo! ¡No! ¡Ama! ¡El amo! ¡El amo! ¡Ama! ¡El amo! ¡Ama! ¡Despedido! ¡Ama! ¡Ama! ¡Bueno! ¡Ama sexy! ¡Eres el... O sea, tienes el título de confleza pero... ¡Eh! ¿Y esos ruidos? ¿Cómo? ¿Hola? ¿R.C.? Parecía una... ¿R.C.? ¡Suite! ¿Estás aquí? ¡Baja! ¡Ay! ¡Que no puedo! ¡Hola, Suite! ¡Hola! ¿Qué hacéis aquí? ¿Y tú? ¿Por qué estás llorando? ¿Estás la confleza? ¿La caga sangre? ¡La jefa se la ama! ¡Hola! ¡Soy el jefe! ¡No me conoces! ¡La jefa! ¡La jefa! ¡La Roberta! ¡La Roberto! ¡La la la la! ¡No sé! ¡La jefa! ¡La jefa! Y además, mira... ¿Sabes, Ticunco? Mira... ¡Pelutita! 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 ¿Sabes, Ticunco? ¡Vamos, cógela! ¿Por qué soy tan tonto? ¡Qué crack! ¡Pero, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Qué te pasa? Estamos aquí, y sé felices. Hemos vuelto para estar contigo. Yo he vuelto para estar contigo. Tú no te acerques Es verdad, tú no, eh Que a ti te gusta mucho acercarte a mí Yo ya tengo un drama ¡Eh, eh, eh, jefa! Recuerda, recuerda que la espada más grande y gorda Aquí es la mía Sí, bueno, yo tengo una escondida Que le llaman el lagarto Ay, 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 ay No sé si me interesa este tipo de conversación Con todo lo que está pasando ¿Todo lo que está pasando? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Eh, si sales lo vas a ver Pero no, no quiero que no No podemos salir este día Es verdad, joder, pero porque tenéis que ser vampiro ¡RC, RC, ¿a quién soy? ¡Una idiota! ¿No ves que estoy llorando? ¡Mimimimimimimí, estoy llorando todo el día! ¡Mimimimimimí! Te vas a reír de quien yo te diga, ¿eh? A la suity ni agua ¡Vale, vale! ¡Te vas a quemar! Suity, ¿estás bien? ¿Has estado bien? ¿Te has encontrado bien? Cuéntame con calma, deja de llorar, por favor Es que... Va, me voy a tranquilizar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Cornel se me ha declarado ¿Qué? ¡Lo mato! ¡Ahora sí! ¡Que lo mato! ¡No, no, no! ¡No, no lo mates! Bueno, escúchame ¡Que se te ha declarado! Pero y además, ¿sabes cómo lo ha hecho? Se me ha llevado a la zona esa que te preparé a ti Diciéndome que la había preparado él muy fuerte ¿Que él te había hecho la sorpresa que tú me habías hecho? O sea, ¿qué? ¿Pero cómo tiene la cara tan dura ese barbudo? Pero la cosa es que le he dicho que no Porque estoy enamorada de ti ¿Qué? ¿Qué? No, solamente me gustas un poquito ¿Qué? Ya Es que tú estás enamorada de mí Sí, no sé Pero escúchame, es que ahora mismo no hay tiempo para eso Porque es que me he puesto tan nerviosa Sí que hay tiempo Sí que hay tiempo Mira, Roberto no está por aquí A ver Tiramos una pelotita Dejamos que suba Vale Perdóname Parece que no está ¿Cuándo te has sentido atraída por este? Espérate Por este físico Ostras, pero no te me pongas así Que me pongo más nerviosa de lo normal ¿Desde cuándo sabes que estás enamorada de mí? No lo sé De repente un día te eché de menos Y pensaba en ti, pensaba en ti, pensaba en ti Pero escúchame, en serio No es momento Solamente te quiero pedir perdón Porque le he dicho a Cornel que le queríais matar ¿Qué? Pero ¿Por qué has hecho eso? Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname Porque no quiero que os matéis a nadie No quiero que te abandes a ti Cornel debe morir Nos ha desterrado otra dimensión Nos ha hecho la vida imposible Y encima ha intentado ligar contigo Yo creo que el último Sobre todo es el mayor de los motivos Para que quiera partirle la cara Pero pobrecito Se ha ido llorando Se ha ido muy mal ¡Roberto! ¡Sí! ¡Roberto! ¡Soy la confleza! ¡Soy la confleza! ¿Qué pasa? ¡Ama! ¡Baja, baja, ama! ¡Ay! ¡Que estaba bailando! ¿Qué te pasa, pensaba? Ven, ven Pero... Hola Solo quiero incluirte en nuestros planes Ah, perdón A ver, necesito sangre Confleza, aquí tienes sangre Pilla ¡Uy! Es que agarro soy ¡Ay, madre mía! Encima te roba el baile A ver, Sweetie Estoy dormida llorando Sweetie, enséñale cómo es ese baile de verdad Muéstraselo Que a ti se te da mejor ¡Aprende! ¡Bien! ¡La que no sabe hacer eso! ¡Toma ya! ¡Ay, lo que toca aguantar! ¡Toma, toma! Un poquito de sangre Que sé que la vas a necesitar Y bueno, estoy a punto de mostraros algo Muy importante a los dos Ninguno lo sabe Vale, es hora de planear Es hora de centrarnos Dejarnos de tonterías Y de tomar las riendas Para intentar acabar con todo lo que está pasando en la comunidad Que nos tienes que poner al día Pero, bueno Lo primero Aquí abajo tengo un escondite secreto El cual nadie conoce Ahora yo lo conozco ¿Cómo que tú lo conoces? ¿De qué conoces tú mi escondite secreto? Digo que lo conozco ahora Ah, vale Pero, eh Se os olvida que yo me parto las piernas, ¿verdad? No, toma No pasa nada Te voy a dar mi amuleto de daño por caída Te lo pones ahí No lo tengo Te lo pones ahí, ¿vale? Y así no te matará Te puedes tirar directamente abajo Condesa, ¿dónde estás? Estoy aquí volando Como el mar Bueno, os presento Mi hogar Os presento Bueno, espérate que baje la suite Y que va a su ritmo Ahí está Os presento Al jardín Del Edén Tengo que confesaros un gran secreto Y es que Soy un mago En este mundo Existe la magia Y aquí puedo hacer grandes conjuros Y cosas muy Iba a decir siniestras Pero no En realidad hago magia blanca Pero ¿Sabes por qué sabía que eras mago? Porque te ha encantado el corazón ¡Tiii! ¡Toma! ¿Quién sabe mejor que yo? ¿Quién sabe? ¡Ey! No me gusta la posición en la que Uy, 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 uy Bueno, pues soy un mago Tengo grandes poderes mágicos Y esta es mi base secreta La cual creo que nadie conoce todavía Y aquí vamos a poder hacer los calderos Que nos pidió el señor verde Para poder ir a la dimensión Y traernos al conde Flácula Para... No, no Ese no era El dandí No, el flan de vainilla Exacto ¡Con fleza! Yo también sé hacer magia, eh Mira, mira, mira A ver ¡Winflang, que influenciosa! ¿Y qué has hecho? ¿Y qué pasa? ¿Dónde está la magia? He invocado a un hombre invisible ¡Ah! ¡Guau! 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 Sí, yo me hice un truco también súper bueno, ¿vale? Mira, espera Déjame que corro un poco ¿Vale? Y mira, te voy a enseñar un truco Que yo creo Que te va a emocionar, ¿vale? Creo que nunca habrás visto un truco así Pero, claro, primero Para este truco hay Que... Que rodear así en círculos Corriendo Y entonces, una vez que ya Toda esta zona la he imbuido De poder mágico De mis pisadas Mira, eh ¿La ves? ¿La ves, Roberto? A que está llena, ¿verdad? ¡Mira! ¡Mira! ¡Ala! ¡Vacía! ¿Qué te parece? ¡¿Cómo?! Y... ¡Meseótico! ¡Meseótico! Mira ¿Ves esta pelotita en mi mano? ¿La ves, Roberto? ¿La ves? ¿La ves? Sí, ¿cómo? ¡Pues ya no la ves! ¡Melodita! ¡Melodita! Vale Tenemos que organizarnos Y tenemos que centrarnos Sí, tenemos que hacer un buen plan Y es mi jefe Ahora le tengo que obedecer en todo Porque tiene una corona mágica Que hace que le tengo que obedecer En todo lo que me manda Menos mal que no es muy exigente Pero... ¿Que esto... ¿Esto es tu jefe? Sí Bueno, mi jefe En realidad, una larga historia Ya te lo contaré Pues nada Vamos a organizarnos bien Vamos a preparar todo lo que nos ha pedido el señor verde Y vamos a intentar continuar con esta aventura De acuerdo ¡Roberto! ¿Pero qué hace? ¿Qué quiere? ¿Los vampiros? ¿Aullar? ¡Que eso lo hacen los hombres lobos! ¡No los vampiros! ¡Ah, me cago en la leche! ¿Y qué hacen los vampiros? ¿Chupar sangre? ¿O chupar... ¿Qué es sangre? ¿Solo chupar sangre? ¿No chupar nada más? No, solo sangre, Roberto ¡Roberto! No, no, solo sangre ¡Escúchame! He aprendido un truco de magia ¿Quieres verlo? ¿Preparado? Ótimo Tú te sabes mucho Sí, dime, a ver Sorpréndeme ¿Ves esta espada de hierro? Sí, diamante Sí Ajá ¡No me interrumpas! Soy tu jefe Perdona, jefa En un bloque de piedra ¡Hola! ¡Bullanchunz flasiosa! ¡Maravilloso! ¡Me ha encantado! ¡Buah! Se te ha roto el cerebro, ¿verdad? ¡Buah! Estoy que no me lo creo ¿Cómo has hecho eso? Espera Roberto, perdona que te interrumpa Dime ¿Qué tenías pensado? ¿Tu otro truco de magia? No Decirte que ahora Que Sweeties ha ido Y que es de noche Que deberíamos de aprovechar Para ver que era eso Que tanto la escandalizaba Que decía que habían habido Muchos cambios en la comunidad Y desde aquí no vemos nada Y yo no sé por qué Se ha ido tan nerviosa A decir que iba a traer Suministros y tal ¿Quieres explorar? No quería decirte Cómo he hecho mi truco de magia Pero bueno, vamos ¡Hostias! ¡Eh! ¿Y eso qué? ¿What? La madre que me reparó, pero ¿Qué ha pasado aquí? ¡Eso es el ancio! ¡Hay gente! ¿Dónde hay gente? ¿Los ves? Es verde Son como Son como soldaditos ¿Qué soldaditos? ¿Soldadote? ¿Has visto el escudo que se gasta? ¡Madre mía! ¡Pero yo soy la confresa! ¡No! ¡Pero! ¡Proberto! ¡Pero! ¡Pero! ¿Por qué siempre te tiras de cabeza Hacia el peligro? ¡Pero mira que es esto! ¡Un gato de fuego! ¿Y eso de la derecha qué es? ¡Vaya mansión! Confresa Yo te digo Que mejor nos vamos Al techo de allí Para ver todo lo que ha pasado En esta zona Y estar protegidos Porque aquí Me da miedo De que aquellos vengan a atacarnos ¿Eh? Pero espera un momento ¿Esto de quién es? Es gigante ¿Esto no era una iglesia Cuando nos hemos ido? ¡Eh! ¡Hailaba allí! ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Madre mía! ¡Qué buena la confresa Que me hace una escalerita Y todo Muchas gracias confresa ¿Eh? Silencio Vale ¡Hostia mira! ¿Y eso qué? ¿Confresa? ¡Súper fuerza! ¡Córrer! ¡Súper fuerza! ¡Córrer! ¡Súper fuerza! ¡Aaah! Ahora Vale Prueba de vuelo Número 3 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Conflesa! ¡Sube! ¡Calla! ¡Calla! ¡Que nos va a escuchar! Prueba de vuelo Que no, que no puede Que nosotros tenemos súper oído El no ¡Conflesa! ¡Objetivo! ¡Que no chocarse con las piernas! ¡Vuela! ¡Conflesa! ¡Vuela! ¡Sí! ¡Es verdad! ¡Que puedo volar! ¡Hostia! ¡Chaval! ¡Buah! Vale Conflesa no la has visto Pero se ha puesto a volar Y creo que es corner Yo entiendo que soy el terror De las nenas Silencio, silencio ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a morir! Con esto No me va a... Que no nos escucha Que nosotros tenemos súper oído Que somos vampiros Conflesa Vamos, Sweetie Vamos, Sweetie Vente con el... ¡Ea! ¡Que lo que dice este Sweetie! ¡Ve lo que dice! ¡Lo mato! ¡Agárrame, Conflesa! ¡Que lo mato!